Bueno, aquí está Margarita, aquí está Blackie, acaban de llegar de cirugía, llegaron de la cirugía y estamos desayunando para que luego nos vayamos a la montaña y allá ya están unos tranquilitos, está la cirugía como quedó, este es un machito, quedó muy bien, esta cirugía queda blindada, no necesita control porque como ellos son silvestres, queda allá en la montaña. Y aquí está la niña, la niña hermosa, Margarita. Ella tiene como tres añitos, al parecer tuvo una cría, máximo dos y a partir de ahora va a tener una vida muy feliz. Tiene que alimentarse muy bien. Y ya, estamos en sala de recuperación, han estado muy bien contentos. Y no falta sino que en ocho o quince deditas, ya los puntos se les van y quedan súper chéveres. Oye, este niño es un amor. Blackie ya había estado por aquí, que lo había bañado. Le habíamos hecho unas curaciones porque como él es un macho, había peleado demasiado por sus gaticas. Entonces, en alguna época estuvo todo mordido por aquí en la cabecita, el cuello, las piernas. Pero le hicimos las curaciones y quedó todo hermoso. Míralo. Ahí está todo lindo. Y Margarita, que es una reina linda. Míralo. Es una ternura esta chiquita. ¿Quieres más pepitas? Ven. Come más pepitas. De agüita, bebé. Mira. De agüita. Tú tienes que tomar agüita. Ven. Blackie. Toma, por favor. Toma agüita. Mira. Toma.